El pato tonto está en la sala, con las luces encendidas, pez se olvida, disol las apaga al entrar. El pato tonto está en la sala, con las luces encendidas, pez se olvida, disol las apaga al entrar. ¡Ah! ¡Pero se está muy oscuro aquí! ¡Pato tonto! ¿Por qué no abres la cortina? Apaga, apaga las luces, si no las necesitas, apaga las luces cuando duermes y cuando salgue el sol, apaga las luces. Apaga, apaga las luces, si no las necesitas, apaga las luces cuando duermes y cuando salgue el sol, apaga las luces. Música El pez olvidadizo está dormido y tiene un antifaz, pato tonto le avisa que las luces están encendidas. El pez olvidadizo está dormido y tiene un antifaz, pato tonto le avisa que las luces están encendidas. ¡Pes olvidadizo, despierta! ¿Qué pasó, pato tonto? Apaga la luz cuando duermes. Las luces ya están apagadas. ¡No lo están! ¡Quítate el antifaz y mira! ¡Se me olvidó otra vez! Apaga, apaga las luces, si no las necesitas, apaga las luces cuando duermes y cuando salgue el sol, apaga las luces. Apaga, apaga las luces, si no las necesitas, apaga las luces cuando duermes y cuando salgue el sol, apaga las luces. Música 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 Música